Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play, nos reencontramos como todos los días, acá en lo que tenés que saber. Comenzamos con una buena noticia para la gente que disfruta de Playa Unión durante el verano porque se van a realizar distintas obras. La Municipalidad de Rawson trabaja en el mejoramiento de Playa Unión rumbo a lo que será la temporada de verano 2018. Hay proyectadas obras en la costanera y más cuadras de pavimento. Con los fondos del bono de endeudamiento provincial se pavimentarán 23 cuadras y además construirán 3 casetas para los guardavidas, una destruida por un incendio intencional hace varios días atrás. También realizarán pintura en la Rambla y reparación de los baños. Boom turístico en Trelew. Hubo casi 90% de ocupación en los hoteles de la ciudad de Trelew. Destacan también la llegada de turismo internacional. Hubo delegaciones que permanecieron hasta 5 días en la ciudad y volvió a darse el turismo brasilero. Hay expectativas para el año próximo con la vuelta de los feriados Puente. Prohíben kayaks en El Doradillo. Personal policial durante el fin de semana largo realizó distintas intervenciones en la zona de El Doradillo, en Puerto Madryn. Los efectivos policiales tuvieron que intervenir con practicantes de kayak para que no ingresen ni recorran con sus naves al lugar, ya que está prohibido expresamente practicar esa disciplina náutica en uno de estos sitios protegidos de la península. En el petróleo, Chubut le aporta unos 4.000 millones a Nación, pero es la penúltima en recibir obras. Su aporte implica 8.529 pesos por habitante, un 50% más que Capital Federal y Santa Fe, y 35 veces más que Córdoba, 16 veces más que Buenos Aires y 9 veces más que Santa Cruz. Esto fue lo que tenés que saber, nos reencontramos mañana con más noticias.